Todo el mundo Todo se vuelve loco Por lo menos una vez Nada importante hicieron Para que tú seas de hierro Y en pocas horas Tu aliento en mi oído Y aún no sé cómo Vivir en tus ojos Y aún sin tocarte Las caricias son tatuaje Vibrando en sensaciones Puedo sonreír por dentro Y en pocas horas Tu aliento en mi oído Y aún no sé cómo Vivir en tus ojos Y aún no sé cómo Y aún no sé cómo Son tus labios encendidos Con ansiedad, con temidad Vibrando en sensaciones Puedo sonreír por dentro Y aún no sé cómo Vivir en tus ojos Y aún no sé cómo Vivir en tus ojos Y aún no sé cómo Vivir en tus ojos Y aún no sé cómo Vivir en tus ojos Y aún no sé cómo Vivir en tus ojos